¡Hola, hola, kimuchitas, kimuchitos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse. También activen su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un videotutorial. Bueno, el día de hoy vamos a estrenar un maquillaje nuevo que me llegó recientemente de Colourpop, que es la colección de Bambi. Y bueno, la verdad yo quedé súper enamorada, me encantaron toditos. Tienen código de descuento que 5 Cristina les voy a estar dejando aquí abajito. Hacen envíos internacionales, así que pueden hacer sus pedidos, cualquier país donde estén ustedes. Y bueno, pues ahora sí les voy a mostrar los productos. Ah, me estaba olvidando, el indirecto de su tienda les voy a estar dejando en la cajita de información aquí abajito y para que puedan ir a checar sus productos. Y bueno, ¡cha, cha, cha, cha! ¡Hola, chicos! Estos aquí son los productos. La verdad es que me encantaron, chicas, están súper bonitos. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con esto de aquí, ya que está pues, o sea, bien aquí al comienzo. Ya como decían, ustedes saben, traen su tarjetita que yo las colecciono todas, las guardo, porque pues es un recuerdo y a la vez está súper bello, vean nomás, súper hermoso. Es este de aquí. Yo ya le abrí porque trae como un sticker a ambos lados para que, o sea, para que no se abra esto y no se caiga el producto. La cosa es que yo ya lo abrí porque ya estaba súper difícil y me iba a demorar un montón hacerlo en video. Y bueno, se quita la tapita, como pueden ver, es de cartón y me encantó. Y trae aquí, miren, su grande, gigante esponjón. ¿Cómo le llamarían a esto? ¿Esponja, verdad? Bueno, como para echarse aquí al cuello con todo el glitter en polvo que está aquí. Como pueden ver, solamente que tiene su protector, como pueden ver, para que el glitter, pues no, el glitter que diga, el iluminador. Aquí ando pensando, Dios. El iluminador en polvo, chicas. Iluminador, ¿ok? El iluminador, pues no se caiga, así que trae su protección aquí. Un plastiquito. Entonces, al final del video, pues no, como nos vamos a echar al cuerpo, vamos a ver qué tal. Bueno, después llega esto de aquí, que son un par de pestañas súper, súper bonitas, pequeñitas, como han de ver ahí. Pero, miren, súper bonita la cajita, pues simplemente, pues sí la amé, chicas. Está muy, muy bella la caja. Vean nomás. Bueno, hoy, como no vamos a tener unas, pues unas pestañas súper dramáticas, como usualmente siempre yo uso para los maquillajes. Y, pues vamos a tener unas pestañas súper, este, naturalitas, así todas bien elegantes, bien bonitas. Voy a hacer un maquillaje, pues yo creo que no sé, pero un maquillaje súper dramático, no, porque no van a quedar con estas pestañas. También vino esta cajita de aquí, como pueden ver, no sé qué trae, ve, déjenme ver. Ah, son este, cremas, lápices en crema. Y, wow, son así, vean, qué hermoso son estos tonos. Ok, estos de aquí sí los voy a estar poniendo en la mano uno por uno. Ok, el primero es este de aquí, un tipo moradito. Ok, el segundo es como un amarillo, pero tirando como blanco. Mejor he hecho algo en crema, ¿verdad? Sí, en crema. Está muy bonito. Lo bueno es que estos de aquí se deslizan súper bien y no te maltratan mucho, pues, la línea del agua cuando te quieras pintar. Ok, y el último es un tono brillantito. Ok, es un morado, pero tiene sus brillantitos. No sé si pueden verlo ahí. Y, bueno, por otro lado también hay estos, este, gloss, chicas, que son tres glosses, que ven aquí un moradito, brillantito y otro más clarito. Que serían, pues, de nombres que están aquí, estos de aquí, tres. Pues, la verdad, están súper bellos. Vean nomás qué hermosos. Y, bueno, ya para finalizar esto, esta colección súper bella y hermosa y preciosa, la verdad, está muy bella, es estas tres mini paletas. Bueno, no tan minis, pero, pues, a comparación de otras paletas, pues, sí son más pequeñas, ¿verdad? Porque ya que son tres, bueno, en sí. La primera es esta de aquí, niñas. Está súper bonita. Súper, súper, súper bella. Tiene tonos, este, marroncito sale su protección, como siempre, plastiquito. Y, cha, 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 trae su espejito también, pequeñito ahí, como pueden ver. Y, pues, aquí el detalle, súper bello. Y, bueno, pues, esto, pues, sería, niñas, el producto. Súper bonito en tonos marroncitos neutros. Ok, niñas, bueno, los tonos serían estos de aquí, como pueden ver. Súper, súper pigmentación. Me súper encantó, la verdad, de estos tonos. El doradito está bien hermoso y los demás marrones me súper encantaron. Así que no sé qué maquillaje me voy a hacer hoy. Ok, bueno, el siguiente producto es este de aquí, que es de colores, esto, dejen, te quito su protección. Y, bueno, son colores así como, mmm, ay, como dicen, como el color es de conejo. Más o menos así, para ser más exactas. Ok, este de aquí me vino un poquito rotito, pero ya más o menos como que le curé y toda la cosa. Y, bueno, ya, ya está mejor. Bueno, entonces voy a hacer las muestras en mi mano aquí para que me salgan súper perronas a un lado. Y regreso. Lo voy a estar haciendo aquí en cámara con ustedes, niñas. Ok. Para que no digan que hago trampa, porque no, pues, no, no hago trampa, ok. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer, solo que a veces me paro porque mejor así me sale. Que como lo hacía antes, ok. Bueno, entonces, aquí. El primer. El segundo. A ver, ¿dónde estás? Primer, segundo, ahí ya. Ok, verdecito. El tercero. El tercero, que es un brillantito, un esto, una sombra satinada. Y cuarto, que es como un... ¿Cómo le dirían ustedes? Es como un... Bueno, nos quedamos en un... Porque no lo tengo en la mente, el color. Ok. Y al quinto, pues, es un satinado también. Estos dos son satinados. El de aquí solo tiene un satinado, como pueden ver ahí. Súper, súper bellísimos todos estos de aquí. Niñas, esta de aquí es la tercera paleta. Que trae tonos moraditos, moraditos, sí, sí. Moraditos. Su protección. Y por aquí, por aquí. Estos tonos de aquí. Y como siempre traen el detalle, pues, del zorrillo. Zorrillo, ok. Bueno. Ok, niñas. La primera sombra lo voy a estar colocando, pues, aquí, ok. Este de aquí me súper encantó, por cierto. Porque tiene así como unos... Es negro, pero tiene así como unos estrellos medio morados. Y así plateados. Y la cosa está súper bonita. Ok. Ese de ahí es el segundo. Que está súper hermoso. Ese moradito. Tercero. Me súper encanta. El cuarto. Que eso es. No me lo hable bien. Ok. Ahí. El cuarto. Que es un, este, como... Un morado clarito, digamos. Y ya para lo último sería... Pues, déjenme arreglar esto. Ok. Este de aquí. Uno satinado clarito, blanquito. Bueno. Las tres paletitas están súper, súper bellas. Los tonos me súper encantaron las tres. Así que, bueno. Así que, bueno. Aquí, muchitas y muchitos. Estos de aquí serían todos los productos. Así que, espero que sí les haya gustado. Ya saben, si gustan checar alguno de sus productos, lo encuentran en la cajita de información. Así que, bueno. Ya no les hablo más. Y ahora sí, empecemos con este tutorial de maquillaje. Y ya es bueno. Y ya me puse lo que es la prebase para sombras. Utilicé este que es de Yassi. Bueno, me encanta. Y no lo dejo. Y bueno, es en el tono neutral. Que es el que más se acomoda a mi piel. Y lo siguiente que vamos a utilizar, pues, va a ser esta paletita de color pop. La de aquí. Esta paletita de aquí, chicas. Es el nombre. Y esto. Voy a estar eligiendo este tono de aquí. Que no llega a ser ni tan oscuro, pero tampoco tan claro, como pueden ver. Es un color medio. Entonces, con una brocha así. Que esta de aquí es la de do color. Que es la número 01. Vamos a ir colocando en nuestro párpado. Este ahumado que nos vamos a hacer. Va a ser en forma este. Este ahumado que nos vamos a hacer. Va a ser en forma este. El larguita, ¿ok? Rasgado. Bueno, la cosa es que vamos a ir colocando de a poquito. Aquí. O sea, yo ya ni les tengo que decir que si pigmenta o no pigmenta las sombras. Porque realmente todas pigmentan. No me ha tocado hasta ahora una que no pigmente. Como pueden ver aquí. O sea, sí que pigmenta súper bien. O sea, imagínense si cojo el negro. No iba a poder ni difuminarlo. La cosa es que a toquecitos bien despacio. Vámonos a estar difuminando esto. Aquí en estos lugares, ¿ok? Solamente para dar una clase de fondo a nuestro ojo. ¿Ok? No va a ser pues así. No lo vamos a dejar. No es una manera de darle profundidad. Antes de colocar lo que es nuestra sombra negra que trae la otra paletita. Así que vámonos a ir lentamente, con cuidado. Por aquí, por aquí. De esa manera mismo, mismo, niñas. Y díganme qué les pareció. Pues la colección de Bambi. Para mí se me hace súper súper así bien bonita. A mí me súper encantó. Ok. Listo. Bueno, más o menos dándole una forma así. Le metemos más profundidad aquí. Y más profundidad por aquí, por aquí. Ok. Ahora lo que vamos a hacer. Nos toca hacer el trabajo de la transición de tonos. Hoy quería ponerme una cinta adhesiva, pues a los lados. Para que se me haga más rápido. Ay, adiviné. No encontré ni una bendita cinta adhesiva. Otra vez le vi a mi hijo cogiendo mi cinta. Y le dije, coge un poquito. Y pues no sé, coge todo creo. Porque no la encuentro. Y no hay. La cosa es que me quedé con las ganas. Y pues nomás me va a tocar limpiar. Bueno, la cosa es que voy a jalar el producto hacia afuera. Ok, chicas. Hacia afuera. Y pues ahí. Ahora, de esta paletita de aquí. Que es de... ¿Cuál es? Bambi. Bambi. Voy a estar utilizando el tono súper clarito. Este de aquí. Y ahí con otra brocha de do color. Voy a estar, pues, colocando. Quiten bien el exceso, ok. Porque si no, luego pues no, no, no se quita. O sea, luego agarra muy potente y no queremos. Ok. La cosa es que vamos a colocarlo aquí. Y vamos a tratar de sellar todo. O sea, sellar toda la parte que estaba aquí del corrector, niñas. Es que este de aquí iba a coger el otro tono. Pero el otro tono se ve súper amarillo. En cambio es un cremita. Pero a la vez se hace como un amarillito. Así súper, súper bajito. Y como que sí. Este sí da para el look de aquí. Entonces, vámonos a colocarlo por toda esta zona. Vean, así. Entonces, ando un poco hinchada. Es que hace un rato nomás que me levante, chicas. Porque es súper temprano por aquí. Ahorita que estoy grabando. Y pues me he levantado todo con los ojos hinchados. Parezco una rana. Ok, no importa. Ya después nos vamos desinflamando. Según vamos maquillándonos. Ok, entonces aquí también lo sellamos todo lo que es. Nuestro, este. Pues digamos la mitad de nuestro párpada. Aquí. Ok. Listo. Cabeza. Niñas, chiquitos y chiquitas. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando de esta paletita. Que viene con tonos marroncitos. Que es Flover. Creo que es que se llama la... El... Ay, ¿cómo se llama? La... El cerrillo. Ok. Creo que sí, ¿no? No me equivoco. Ay, es que no vi mucho Bambi. Ok. Bueno, la cosa es que voy a estar utilizando... Uy, se salió un poco de sombra. Limpio. Ok. Entonces, este color oscuro de aquí. Bueno, este tono sí lo vamos a poner con una brochita más pequeñita. Y aparte de eso vamos a tener mucho cuidado porque si no... Como es negro, pues se nos marca demasiado y luego vamos a sufrir demasiado en limpiarlo. En difuminar, lo que diga. Bueno, limpiarlo, ¿verdad? Entonces, así. Poquito a poquito, como pueden ver. Ahí nos vamos hacia arriba. De a poco, ¿ok? No, no, no sé. No sé. Este... Desesperen y coloquen demasiada sombra porque ahí sí. Ahí sí no van a poder difuminar nada, niñas. Nada. Y se van a quedar, pues, así. Como un panda. La cosa es que poquito a poquito nos vamos hacia arriba. Tienen que mirar bien hacia abajo, ¿ok? Para que puedan ir haciéndolo, pues, despacito, bonito y con calmado. Me asusté. Pensé que no estaba grabando la cosa esta. Como pueden ver, nos estamos yendo, pues, en forma de caminito. Por aquí con mucha calma, niñas. Mucha, mucha calma. Ok. Bueno, ya no estoy aplicando aquí para el final, pues, más. Para el final ya no mucho producto para que así podamos difuminar mejor. Ok. Un poquito nomás. Listo. Y, niñas, entonces, ahora vamos a coger la brocha, la 01 de Docolor, que estamos aplicando la primera sombra. Y vamos a empezar a difuminar por estos lugares de aquí. Ok. ¿Saben qué es lo que me impactó? Es que como ya traía otra sombra antes de aplicar el color oscuro. Pues, el negro, este, agarro de misma manera, igual, vean nomás. Imagínense si lo hubiese aplicado sin, sin tono, o sea, con el tono anterior que ya tenía mi ojo. Iba a agarrar demasiado negro. Y, pues, sí, va a ser bien complicado la difuminación. Sí, pero felizmente, pues, ahí ya. Ya quedamos, ok. Ya quedamos. Ya me hice este ojito de aquí también. Bien, entonces, ahora lo que vamos a estar haciendo, pues, es limpiar, ¿verdad? Yo creo que quedó súper bien. Me encantó la pigmentación de las sombras, como siempre. Súper, súper pigmentadas. Ok, bueno, entonces, ahora vámonos a, pues, a dar a la limpieza. Porque este look, los smokey son rápidos, niñas. Pero, este, pues, toma tiempo para difuminar la cosa y toda. Pero, lo más difícil es difuminar. Pero lo demás, ya cuando ustedes ya lo terminan, pues, ya se convierte súper fácil. Y queda con cualquier tipo de ropa y no tienen que estar pensando. Oye, este maquillaje queda con tal ropa. Este maquillaje queda con esto. Oye, este maquillaje. Y, bueno, pues, se ahorran la pensadera. Aquí, vámonos a limpiar, ¿ok? Quiero hacer una limpieza, pues, a lo larguito, como pueden ver. Así, así, bien a lo larguito. Y, y aquí también. O sea, sí, súper larguito. Ok. Ahí ya quedamos. Así, y ahí cuando cerremos nuestros ojotes, se va a ver así un, un súper look. Perrón. Ok. Ok, niñas, ya me terminé, pues, ya de limpiar todo el rostro. Ya quedaron, pues, nuestros ojitos así. Y, bueno, todavía voy a seguir pensando si es que me coloco el glitter o, pues, o lo dejo así. Pues, aún no sé, la verdad. Voy a ver cómo se comportan las sombras. Cómo se comporta mi ojo. Si es que no se pone tan sudoso para pegar el glitter. Bueno, mientras espero, voy a estar utilizando el producto de hidratante de Corel Pop. Voy a estar colocando dos gotitas. Vamos a estar distribuyéndolo por todo nuestro rostro hidratando nuestras zonas súper secas que tengamos por ahí. Las mías siempre son aquí abajo del ojito. Así que ahí me pongo bastante. Bueno, como primer utilicé este de aquí, que es de ellas y niñas. Utilicé un poquitín. Bueno, niñas, ya me hice lo que es la base y el corrector y el polvo. Pues, no quiero que el video se demore, pues, media hora. Ojalá que no, no sé cuánto llevo. Ok, bueno, entonces, pues, si ya me pongo con madria, yo me olvido del tiempo. Ok, he puesto en la línea del agua, como pueden ver aquí, este delineador de aquí. Clarito, ok, que es un tipo cremita, digamos. No lo hago en cámara porque me pico el ojo y luego me duele. Ahora voy a estar utilizando, pues, de esta paletita de aquí. Este, el tono, este de aquí. Como sombra de transición. Y como profundidad voy a estar utilizando el tono oscuro. Bajito de lo que es el blanco. Si pasa, o sea, a lo que es el blanco, ok. Entonces ahí voy a venir y voy a empezar a difuminar lo que es el moradito oscuro. El clarito que diga. El morado clarito y todo, ok. Más o menos llevándose a como está el difuminado de encima. Ahora vamos a venir con lo que es el, la sombra negra. Y vámonos a empezar a difuminar aquí todo. Claro que también jalándolo hacia arriba, como pueden ver. Para que se una con el difuminado de encima. Ok, listo. Y ahí pues ya vamos terminando con nuestro look perrón de difuminado extremo. Digamos, me encantó. Ok, niñas. Ya me hice el contorno de rostro. O sea, lo que hago siempre. Solamente que en los videos que voy a mostrar productos, pues no voy a... O sea, voy a quitar algunas partes de lo que hago usualmente siempre en los videos. Como ponerme la base, el corrector, hacerme el contorno. Y bueno, esas cosas para que el video no sea tan largo. Ok. Ahora voy a estar utilizando este rubor de Colourpop, niñas. Que es así. Entonces vienen y aquí en sus cachetitos se van colocando pues el tonito. Que es un como meloncito, un naranjita, un coral. Ahí está, un coral, un coral. Así, bien bajito. Y listo. ¿Saben qué? Este maquillaje como que nos hace bien chinas. Bien chinas. Pero no importa. Ok. Listo. Ahora no sé qué labial me voy a poner, niñas. De iluminador hoy voy a estar utilizando este producto. Este, esta paletita. No. De iluminador voy a estar utilizando este iluminador que es de G.C. Empire Cosmetic. Y lo voy a dejar en la cajita de información. Su link directo de su tienda. Ay, casi me cae. Ok. Es este tono de aquí. Súper lindo. Entonces. Ok, niñas. Bueno, entonces voy a estar colocándome un poquito de iluminador. Justamente aquí. Ok. Encima de su pómulo. Un poquito a poquito se van aplicando. Wow. Como pueden ver este, pues pigmenta súper bien. Ya les había dicho esto en el, bueno, en el video que hice la reseña de este producto. Pues está bien, perdón. Ok. Un poquito que hice encima de los labios. Y pues aquí también un poquito. Y listo. Luego vamos a aplicar un poquito en la puntita de la nariz. Para que se nos vea súper perronada. Y un poquito también en lo que es justamente en el medio. Aquí. Ok. Bueno. Y ahí ya quedamos. Como si nos hubiésemos operado. Ok. Bueno. Entonces ahí voy a estar colocando un poquito de iluminador en el lagrimal, niñas. Ok. Nomás un poquito como para darle luz. Aquí a nuestros ojitos. ¿Saben qué? Dije que no iba a ser lo tan dramático. Y veanme. Voy a estar utilizando entonces estas pestañitas que son de Colourpop, niñas. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, niñas. Bueno. Ya me delineé lo que son los labios con este de aquí que es de Essence. Que me súper encanta. Por cierto. Súper recomendado. Y ahora voy a estar utilizando este labial que es de Colourpop. El Lipi. ¡Ay, fújate! Ok. El Lipi. Y es de nombre. Aguanten. Es el FAP. FAP. Algo así. FAP. Ok. Y ese tono lo vamos a estar colocando aquí en nuestros labios. Ok. Y listo. Súper bonito. Bueno, yo creo que con este labial queda más... Pues más elegante y más bonito todo el maquillaje. Bueno, ahora vamos a ponernos el iluminador. Casi, casi me olvido, ¿eh? Casi, casi, casi. Bueno, vamos a estar colocándonos el iluminador, niñas. Ok. Pues así, ¿ok? Entonces, lo vamos a quitar. Y con nuestra grandota esponjota. Así. Bueno, ya saqué un poco del producto, niñas. Como pueden ver ahí. Ahora sí, vámonos a echarnos. Pues venir por aquí. Y wow. Pues de que sí. A ver, déjenme ver en mi espejito. Wow. Pues sí te deja súper unos destellitos súper bonitos. No sé si se puede ver en cámara. Así que bueno, mis quimochitas y quimochitos. Este aquí sí es el resultado de este look de hoy. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó. Súper fácil. Súper elegante. Para cualquier ocasión. Y también para ponerse con cualquier tipo de ropa. Solo le cambian el labial. Si es un maquillaje pues para noche o para el día. Pues más o menos ustedes ya ven. Pues a mí con este tono. Como que se me da súper bonito. A pesar que hoy no traemos un pues unas pestañotas súper dramáticas. El look se mira súper bonito. La verdad es que a mí me súper encantó. Si les gustó este maquillaje tanto como a mí. Déjenme sus deditos arriba. Compartan este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Como siempre niñas y niños. Así que conmigo ya nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!